¡Tranquilo, capo! ¡Tranquilo! Lo mismo de siempre. Hay alza de precios. ¡Sí, Ramos! Escasez de productos. Y como ya es costumbre, aparecen los malos comerciantes. ¡Tranquilo! ¡Que se ponen a especular! ¡No, no, no! ¡La muerta! ¡La muerta! ¡Tranquilo! Y hacer lo que les da la gana, perjudicando a la pobre gente, que es la que sufre el abuso y la prepotencia. ¡Tranquilo! Eso, eso no lo voy a permitir. De ninguna manera voy a estar muy atento. Y si agarro a alguno de esos desgraciados, ¡lo reviento! ¡Aaah! 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 ¡Tres solcitos nada más, mamacita, porque me cae bien, ¿eh? ¡Tres soles! ¡Tres solcitos nada más! ¡Sí, sí! ¡Tome, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien, hijita! ¡Tres solcitos! ¡Agarra tu manito! ¡Azuqueta el manazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué cosa? ¿Me está haciendo una broma, señor? ¿Qué broma? ¡Tres soles no me está diciendo! ¡Tres soles! ¡Ya, pues! ¡El kilo! ¡El kilo está en tres soles! ¿En qué momento te he dicho el kilo, mamacita? ¡Yo no te he dicho el kilo! ¡Este es un abuso! ¡Este es un abuso, señor! ¡Este está dando dos bolitas! ¡Sí, son dos bolitas, pues! ¡Son dos bolitas! ¡Todos los mercados están vendiendo dos, tres bolitas por tres soles! ¡Este es el colmo, señor! ¡Ah, no, no! ¿Ya cómo está la zanahoria? Bueno, la zanahoria se ha subido un poquito más, hasta cinco soles nada más. ¡Cinco soles el kilo, me imagino, ¿no? ¡Cinco soles el kilo! ¡La rodajita a cinco soles! ¡Rodajita! Usted ahí está, usted de verdad ya se pasó, señor. ¡Este es un robo, mamá, normal! Y esto no puede estar pasando. Mira, mamacita, ¿sabe qué? Si no quiere, retírate, por favor, ya. Yo no me voy a retirar, señor. ¡No me voy a retirar! ¡No me voy a retirar! ¡Policía! 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 ¿Qué pasa, amiga? ¿Cuál es el problema? Sí, Ramito, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo vine a preguntarle por verdura al señor y me vendió a tres soles en la albergita. Tres soles... ¡Oye! Pero, señorita, tres soles está barato. La alberja está más de doce soles. Sí, pero me ha dado solamente dos bolitas por tres soles. ¿Dos bolitas por tres soles? Sí, 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 Ramito. Así son dos bolitas, me ha dado por tres soles. Y eso no es nada, Ramito. ¿Y usted no se conforma con esas dos bolitas? No me conformo porque no me sirve para nada dos bolitas, Ramito. No me sirve para nada. Yo quiero un telo completo. Y eso no es nada. Le pregunté por zanahoria y me dijo cinco soles la rodaja. ¿La rodaja? Sí, así es. Pero, Ramito, yo no me estoy aprovechando. Tú sabes lo que está pasando en el país. Todos los mercados están vendiendo así. En otros mercados están vendiendo solamente una bolita por dos soles. Yo le estoy dando dos por tres soles. Además, tú tienes que saber que son verduras orgánicas. Así que te crees vivo. Orgánico te voy a dejar a ti. ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Sígueme! ¡Están verduras agentes! ¡Amusivos! ¡Vamos atrás!. ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡No, no, ia,buch! ¡No, perdón, perdón! ¡Ya soy harto! ¡Harto de los cobros ilegales! ¡Ya, ya, ya! ¡Lárgate! ¡Ya, ya, me voy! ¡Lárgate! Repite, ¿qué hago con mis dos bolitas? Llévatelas, te las regalo. Ya repite. Y seguiré atento a los abusivos. ¡Ah! ¡Atene a la salida, señor! ¡Ah! ¡Aquí era casero, señor! ¡Me juro que es buenísimo! ¡Ese es mi casero! ¡Ey, ey, ey! ¡Mi casera! ¡Caserita de mi vida, de mi amor, de mi ternura! La única casera a la cual yo siempre le voy a vender a precio justo. Muchas gracias, casero. ¡Razonable, caserita! ¡Pollito doble pechuga! Sí, por favor, dame un pollito, si es posible. Sí, te doy, pero no sé si tú sabrás, ¿no? Has subido un poquito el pollo, ¿no? Sí, no sé, pero ¿qué pedís? No vas a incomodar, ¿no? Yo tengo plata. Sí, sí, sí. ¡Lo sé! ¡Echugar, el chugar! ¡Lo sé, caserita! ¡Tengo mi chugar, tengo mi chugar! Lo sé, además, sé que tiene más puñeta que la virgen del puño. ¡Ya sabrá, usted sabrá! ¡Caserita, doce solcitos, el kilito! Ya está bien, dame, dame nomás, sí, tú dame. ¿El pollo completo? ¿Lo peso? Sí, sí, por favor. ¡Oh, en el último, caserita, mírame! Ok. Espérate, espérate, mira, mira, para que veas qué buen pollo. ¡Ajá, está bonito, está bonito! ¡Oh, se no sabe lo que es cuando suena y... ¡Está bueno el pollo! ¡Lindo! Espérame, espérame, espérame. ¿Qué te entiendes? Ya está, listo, 24. 24, dos kilitos, 24. Ya, 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 mira. Ya cóbrate, no hay problema. Se sonió. Envuélvemelo, por favor. Va, caserita, va, 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 24, por favor. Ya. Ah, espérame, ahí está, listo. Acá está, para que te lo lleves listo, caserita. Quédate con el cuento. Espérame, espérame, espérame. Más bien, tengo que decirte la parte más importante, obviamente, ¿no? Ya, qué fácil. Por si acaso, apenas termine, me lo traes. ¿Qué? ¿Cómo que apenas termine, se lo traigo? Cuando termine, pues. Pero ya el pollo ya es mío, señor. No, 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 no. Señor, por favor. No, 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 no. Pero ya me... ¡Señor, por favor! ¡Pasera! Pero, ¿por qué si ya lo pagué? ¿Por qué le tendría que traer otra vez el pollo? Porque estás hablando mal, caserita. Yo le estoy pagando 200 soles para que me dé el pollo entero y me lo llevo a mi casa. ¡Ey, ey, ey, casera! ¡No, no, no! ¡Está robando! ¡Está robando! Pero, señor, no entiendo, pues. Espérame, casera. El pollo ha subido. El alquiler del pollo está 12 soles. Claro, casera. Casera, ahora, si tú quieres algo más barato, no te hagas problemas. Por ejemplo, acá te saco la rabadilla, pescuezo, patitas, mollejitas. ¡No, señor, no! No, usted está loquito, señor. No. Yo quiero el pollo entero, por favor. Casera, lo que pasa es que tú te estoy pagando 12 soles, que es como, mira, tú lo tienes que llevar a tu casa. ¿Ya? Hierves tu agüita. Ok. Lo metes, lo sacas y me lo traes. Esa es la forma de trabajar hoy día. Se llama alquiler. Señores, eso será antigénico. ¿Cómo voy a traer el pollo y se lo vuelvo a traer? ¡Está loco, señor! Una cosa que es muy importante, si tú te das dos herbores, yo me doy cuenta, el sonido es diferente. ¿Qué habla? Como que más vacío. ¿Qué está loco? ¿Qué está hablando? ¿Qué está lo más barato? Para eso estamos nosotros, mira, ve, tiene mi casera de tiempo. Además, casera usted está, pero... ¡Pero sí, hombre, Dios mío! Tengo acá, ¡tarán! ¿Alguna vez en tu vida has visto los té filtrantes? Sí. Ya, perfecto. Acá te tengo para ti, con mucho cariño, ¡pollo filtrante! Señor, no, no. Señor, usted me está estafando. ¡Auxilio, por favor, ayúdese! ¡Me está estafando este hombre! ¿Qué te pasa? 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 ¿Cómo me va en directo? ¿Qué te pasa aquí? Rambito. Hola, Ramos, ¿qué tal? Y que por cada hervida me va a subir el sol. ¡Un sol, un sol, un sol! El sol no, varios soles. Por eso. Así que, ¿a ti te gusta alquilar el pollo? No, 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 es que me guste. ¡Eres gracioso! No, 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 Ramos, lo que pasa es que este parte del negocio, cada uno... ¡Y encima vende pollo filtrante! ¿El pollo filtrante? Este no sabe lo que es, hierva tu agüita, lo pones en el plato, metes el filtrante, lo saca, un sabor increíble. Está hablando, señor. Y tú le pides zanahoria, ¿no? Ese es tu problema. Rambito, para ti, acá te tengo, acá abajito, te tengo una gallina doble huevo. ¿Ah, sí? Sígueme. Sígueme, que yo tengo otra gallina acá, guardada. ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, ven! ¡Aquí esta mi gallina, te la presento! ¡Toma! 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 ¡Toma, macho ahí! ¿Y lo que hago? Llévate el pollo. Gracias, Rambino. ¡No, señor! ¡Cómo odio! ¡Odio estas ventas ilegales! ¡Precios demasiado subidos! ¡Odio estas transacciones ilegales! ¡Las odio! ¡No más! ¡La gasolina, señores, gasolina! ¡La gasolina de Dari Yankee! ¡Acá está la gasolina! ¡Gasolina, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, gringa! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Gasolina? Sí, por favor. Ya yo estoy en el tanque todos los días, si tú quieres. No, no se preocupe, porque no me movilizo mucho tampoco. Dime, ¿gasolina de cuánto octágeno quieres? ¡Ay, señor, no me acuerdo! ¿No te acuerdas? Déjame ver el tanque para ver qué gasolina usa, mis hijas. A ver... A ver, ¿quién mira, señor? ¿Qué pasó? ¡Era una pregunta! ¡Era una pregunta! ¡No entiendo! Me olvidé mi carro, señor. No lo he traído. ¡Ah, no lo he traído! Pero todos usan 95, mamacita. ¡Ah, bueno, bueno! No sé, qué raro. ¿Qué es esto? ¿Que esto es un marciano de gasolina o qué? ¡Ah, no! Es una gasolina especial. ¿Ah, sí? ¡Claro que sí! ¿Sabes por qué es especial, no? No, pues porque... Porque esto es... Vas a tu casa, dejas tu frigider, lo abres, lo metes, se pone hielito, se congela, lo metes al tanque y ya no se recalenta el carro. ¡Ah, mire! ¡Qué buena idea! Nunca lo había visto así. Y este pulverizador no me diga que es para desinfectar mi carro. No, 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 no. Este es para gasolina especial. Este es para un carro especial. Los antiguos, ¿no es cierto? Eso que tienen carburador. Lo agarras, de tapas, le echas... Este se llama pis-pis. ¿Está bien? Le echas así. En el carburador, el carro arranca, así no tenga tanque de gasolina. ¿Qué? Arranca sin tanque de gasolina. Es una gasolina. Con tres pis-pis, pero así no voy a llegar a ningún lado. Sí, por lo menos caminará media cuadra, piseja. Media cuadra. ¿Y de qué me sirve andarte media cuadra en media cuadra? Pero si se te baja, agarras, levantas tu capó, te vuelves a bajar, echas tres gotitas de pis-pis y tu carro vuelve a arrancar. Ay, señor, qué raro. ¿Y cuánto cuesta eso? Bueno, esto cuesta 20 lucas, 20 bar, chapa. ¿20 soles? Sí, 20 soles. ¿20 soles? No, no, está muy caro. Y a ver, este marciano de gasolina, ¿cuánto está? Ah, ese es especial, ya ese cuesta uno. Ay, ya, bueno, al menos más accesible. Ya, deme 10. ¿10 qué? 10 soles, pues. ¿Cuál es el sol cada uno, no? No, uno, te he dicho. Un ferro, un ferro, 100 lucas. ¿Cómo voy a pagar 100 soles, señor? ¿Usted qué piensa? Que yo tengo plata para pagar 100 soles por un bendito marciano. ¿Manece de gasolina? Sigue. Ramito, Ramito, no sé lo que me está pasando. Me quieren robar, me quieren cobrar 100 soles por ese marciano. No, 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 este, Ramito, no, lo que... ¡Tú! Sígueme. ¿De qué, Ramos? ¿Te la estamos echando? Sígueme. Estoy trabajando, ¿te Ramos? ¿Este diablo? Sígueme. Estoy trabajando, Ramos. Toma. Toma. Toma, toma. Sigue. Sigue. Ya no, ya, por su culpa, ya no quiero más. Lárgate, abusivo, lárgate. Ya no, perra, voy a este tanque, ya me voy, ya me voy, ya me voy. O también, sal. Gracias, Ramito, te pasaste, buen servicio. Y ustedes, señores consumidores, no compren con sobreprecio, no hagan crecer a estos abusivos. Ustedes, ustedes también tienen la culpa, no paguen sobreprecio, se los advierto, o la próxima voy por ustedes. ¡Ah! 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 ¡Gas! ¡Ahí es su gas, su gas, su gas! ¡Eh! Disculpe, disculpe, buen hombre, ¿qué son esas bolsitas? O compadre, tú eres sordo, no me has escuchado que yo digo, ¡Gas, el gas, compadre! Es que nunca había visto que el gas pueda venir en ese tipo de envases, tío. Compadre, es que mírame, ahorita el gas está caro, la huelta, esas cosas, si te vende un galón no te va a alcanzar, compadre, ahora el gas se vende así en bolsita. Y dígame, ¿qué tipo de gas es el que tienes? Por ejemplo, este gas, de gaseosa. ¿Tú sabes cuánto está en manos? ¿De gaseosa? Ah, de gaseosa. O sea que si te compro una bolsita, puedo hacer mi marca de gaseosa con este tipo de gas. ¿A qué? ¡Gracias! O compadre, ¿sabes lo que me cuesta a mí juntar botellas de gaseosa y sacarle el gas? Cuesta, pues, hermano. No reniegues, pues, hermoso y robusto, bebé. ¿Y qué gas es? Por ejemplo, este gas, es para defensa personal. ¿Y cómo es que se usa? Porque te gas pimienta. ¡Ah! ¡Te agarré el gas! ¡Muy bien! ¿Y esa bolsita, qué gas es? Este gas te hace llorar, compadre. Es para llorar. ¿Y cómo es que se usa el gas para que haga llorar? Porque te gas lacrimógeno. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y esa otra bolsita? Este es el gas natural, compadre. Bueno, no entiendo. ¿Cómo haces esto? Es gas natural, bebé. Ahí te explico, hermano. Es gas natural, bebé. Miren, ¿sabes qué? Quiero que me vendas gas para mi cocina. Ya, compadre, mira. Tu cocinita, ¿de cuántas hornías? ¿Tu cocinita? ¿De cuántas hornías? ¿Una hornía, dos hornías? ¿De dos hornías? ¿Pero qué tiene que ver eso? Ya. ¿Qué vas a cocinar? ¿Comía criolla vegana o pastas? ¿Criolla? ¿Pero qué tiene que ver eso, tío? Vale, yo soy experto, pero no te voy a vender cualquier cosa. Mira, ya. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Véndeme esto. Ya. ¿Cuánto vale esta bolsita? 200 solcitos. ¡Ah! 200 soles. 200 soles por esta bolsita de gas. Si quiero, compadre, si quiero, compadre. El gas está caro, ya. ¿Está bien o no? No, me vas a meter tan caro esa bolsita de gas, hombre. Si está, compadre, si quiero... Retíreselo, no, compadre. ¿Qué pasa aquí, gilipollas? ¡Joder! Pero qué tal hermoso y robusto hombre. ¡No! ¿Cuál es el problema aquí? Nada, no, permítame. No pasa nada. ¡Este, eh! No pasa nada, compadre. ¡Cállense la boca! ¿Qué pasa? Ese hombre quiere venderme esta bolsita a 200 soles. ¿A 200 soles? ¿Y por qué tan caro? ¡Habla! Robito, es que... Es que, este... ¿Qué gas es este? ¡Eh, eh, eh! Gas natural. ¿Natural? Es natural, pe. Cuesta más. Ah, o sea, gas de chálida. No, no, no. Chálida, no. Pero dice que es natural. Es natural, pe. ¿Tú me entiendes, no? Gas... Natural, pe. Ah, sale natural. Ah, sale natural. Gracioso, eres tú. Yo soy el mismo distribuidor, pe. Ah, ya. Sígueme, sígueme, idiota. Así que sale natural, ¿no? Pero, Rambito, espérate, pe. ¡Abrita, se va a salir natural! ¡Toma! ¡Toma, Rambito! ¡Toma, natural! ¡Abrito! ¡Toma! Y que sea la última vez que abusas de los consumidores. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate, yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! Terminé de trabajar. Acabó mi chamba. Ay, verdad que mi viejita me encargó azúcar y no hay azúcar por ningún lado. Ay, ¿dónde podré conseguir aunque sea un poquito de azúcar? Ay, ¡ay! ¡Rambo! Mira, chico. ¿Qué quieres? ¿Te escuché por ahí que quieres azúcar? No, ¡ah, sí! Sí, quiero azúcar, ¿por qué? Tu día es suerte, Rambo. Habla. Tengo azúcar. Sí, véndeme, véndeme. Pero tú sabes que esto es ilegal, ¿ah? Seguramente, pero no me importa. Me quiero dar mi gustito. Para ti, un octavo de azúcar. ¿Cuánto, amigo? Caleta, pe, caleta. Un octavo, un octavo, un octavo. ¿A cuánto, amigo? 200, 200 soles. Ya, está bien. 200 soles. Salvo precio. El octavito, al toque nomás, ¿ah? 100. Caleta. ¿Qué fue? ¿Qué fue? O sea, tú, si puedes pagar sobreprecio. Ah. Gracioso, ¿te crees? No. Si, si, si. Nosotros, nos mete goma. Un octavo. Sígueme. Así que el octavo, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. ¡Súdame, sígueme! ¡Súdame! ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! Dale, 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 dale! ¡No, no, 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 no!